El Señor es mi pastor, nada más Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor Muy buenas tardes hermanos y hermanas Amigos y amigas que nos miran a través de Marte TV Es una bendición para nosotros poder estar con ustedes En un programa más del Rebaño del Buen Pastor Les saludamos en este martes 6 de octubre Estamos en el mes de las misiones Estamos en el mes del Santo Rosario Y es una bendición para nosotros Poder acompañarles y llevarles este programa Llevarles este mensaje a cada uno de ustedes Hoy estamos representando el Centro Santa Rosa de Lima Y tenemos la dicha de contar con dos invitados Que nos van a acompañar durante el desarrollo del programa Vamos a contar con nuestros hermanos Que forman parte del Seminario Mayor Cristo Sumo Sacerdote De nuestra diócesis Y ellos nos van a estar acompañando en este programa Vamos a presentarlos Bienvenidos hermanos Que se presenten ellos mismos A cada uno de ustedes que nos ven a través de Marte TV Muy buenas noches hermanos Es una enorme bendición estar compartiendo con ustedes este programa Mi nombre es Max Alejandro Flores Pertenezco a la parroquia San Pablo de Ciguatepeque Y estoy cursando el segundo año de Teología Es una bendición estar compartiendo este programa Y pues reiterar el agradecimiento A los hermanos que nos han invitado a participar en este programa Bienvenido Max Ahora nuestro hermano también Que nos acompaña en este día Buenas noches hermanos Televidentes que a esta hora pues están pendientes de este programa Muchas gracias hermano Néstor Por tener esa deferencia con nosotros Y darnos esta oportunidad de poder dirigirnos A nuestros hermanos Sobre todo pues para tocar los temas especiales Como lo es la vocación al presbiterado Muchas gracias por estar pendientes de este programa Nuestro Instituto de Formación para Laicos Escuela Pastoral También se interesa muchísimo en poder trabajar por las vocaciones En también poder tratar estos temas interesantes Para dar a conocer nuestro seminario Y dar a conocer lo que es la vocación Y hoy nuestros hermanos nos estarán hablando acerca de eso Como les decía estamos en octubre que es el mes de las misiones Nuestra iglesia nos da este material importantísimo Para que lo podamos adquirir Para que trabajemos en nuestros grupos En nuestros movimientos Este material se llama con María Misionera Más allá de las fronteras Ojalá que todos ustedes lo puedan tener Para que puedan trabajar en sus grupos Con estos temas interesantes Hay horas santas Hay celebraciones de la palabra Hay oraciones y cosas muy interesantes Porque estamos en el mes de las misiones Y mes del Santo Rosario Entonces para comenzar el programa Vamos a orar Y lo vamos a hacer con la oración Que el Papa Francisco Hizo para este mes de octubre Mes de las misiones Es la oración del Papa a la Virgen María Vamos a orar juntos nosotros acá Y también ustedes ahí en su casita Que nos están viendo Y luego vamos a meditar Una alabanza misionera Y también vamos a conocer un poco Acerca de que es nuestro instituto De formación para laicos Que es la escuela de pastoral Entonces vamos a hacerlo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen y Madre María Tú que movida por el Espíritu Acogiste al verbo de la vida En la profundidad de tu humilde fe Totalmente entregada al Eterno Ayúdanos a decir nuestro sí Ante la urgencia más imperiosa que nunca De hacer resonar la buena noticia de Jesús Tú llena de la presencia de Cristo Llevaste la alegría a Juan el Bautista Haciéndolo exultar en el seno de su madre Tú estremecida de gozo Cantaste las maravillas del Señor Tú que estuviste plantada ante la cruz Con una fe inquebrantable Y recibiste el alegre consuelo de la resurrección Recogiste a los discípulos A la espera del Espíritu Para que naciera la Iglesia Evangelizadora Estrella de la nueva evangelización Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión Del servicio De la fe ardiente y generosa De la justicia y amor a los pobres Para que la alegría del Evangelio Llegue hasta los confines de la tierra Y ninguna periferia se prive de su luz Madre del Evangelio viviente Manantial de alegría para los pequeños Ruega por nosotros Amén Aleluya Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Señor Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti ¿Quieres saber lo que es la Escuela de Pastoral? Pues bien, te lo diré El Instituto de Formación para Laicos Al servicio de la Pastoral Parroquial Como lo llamamos de manera abreviada La Escuela de Pastoral es una institución de enseñanza religiosa Constituida por la aprobación de la Asamblea General de Sacerdotes De la Séptima Zona de Pastoral De la Arquidiócesis de México En agosto de 1975 El objeto del Instituto de Formación Es la instrucción religiosa de grado intermedio Dirigida hacia los seglares Ya sean jóvenes o ya sean adultos Y sigue dos fines Como número uno Es que reciban una instrucción básica Y una formación religiosa personal Como número dos Es que se capaciten en orden Para ser ellos mismos Agentes evangelizadores Para beneficio de sus comunidades parroquiales Y los ambientes en que se desarrollan El Instituto de Formación Es el organismo Que realiza los fines Que persigue el equipo laico Al servicio de la pastoral Mediante la formación de sus alumnos En la vida interior de sólida piedad El estudio profundo De la religión católica Y la capacitación Para realizar el apostolado El Instituto de Formación Te espera con los brazos abiertos Cristo te llama Y seré luz y sal Bueno mis hermanos Continuamos con su programa En el rebaño del buen pastor Ya disfrutamos de esa bonita alabanza Alma misionera Que es bien tradicional Bien típica En este mes de octubre Pero es que tiene un mensaje Muy importante Que todos debemos tener Esa alma misionera Para anunciar el evangelio No solamente en octubre Sino siempre Estamos llamados A anunciar la palabra de Dios A todos los lugares Con ese mandato Que Jesús nos ha dejado Y también observábamos Una promoción Acerca de lo que es Nuestra escuela de pastoral Que por cierto Estamos iniciando Este nuevo año lectivo Y yo les invito A todos los que sientan Esa inquietud De poder conocer más De nuestra iglesia Que puedan acercarse A su parroquia A su centro más cercano Y se matriculen En la escuela de pastoral Para que conozcamos más Acerca de nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra iglesia católica Porque Un católico bien instruido Jamás será confundido ¿Verdad? Entonces debemos conocer muy bien Nuestra iglesia Vamos a continuar Con nuestros invitados Acá ya ellos se presentaron El hermano Max El hermano Bonerges También nos acompaña Del seminario mayor De nuestra diócesis De Comayagua Que por cierto Es la única diócesis Aparte de Tegucigalpa Que cuenta con un seminario mayor Entonces tenemos esa dicha Tenemos ese privilegio Entonces ellos nos van a compartir Con ustedes Cada uno de ustedes Nos van a compartir un tema Y también algunos Algunas cuestiones generales De lo que es el seminario También les quiero decir A ustedes que nos pueden escribir Al 9981-3253 Pueden enviar mensajitos 9981-3253 O también al 3177-0867 Por ahí van a aparecer Por su pantalla Los números Para que usted nos mande mensajitos Y nosotros les estaremos Dando la lectura También mientras Nuestros hermanos Desarrollan el tema Hermano Max Cuéntenos Que nos trae Para el programa El Rebaño del Buen Pastor Bueno Para esta ocasión Pues hemos Platicado con Mi hermano Bonerges Sobre Preparar este tema Sobre la Podemos decir El esquema básico De la vocación Porque cada llamado A pesar de ser Diverso En cuanto al ambiente Personas Circunstancias Hay elementos Que son comunes Y lo encontramos Principalmente En las Sagradas Escrituras Y específicamente Vamos a ir Confrontando Este esquema Vocacional Con el texto De la vocación De Moisés Que está En el libro Del Éxodo Capítulo 3 Vamos a tomar Específicamente Del versículo 4 Hasta el versículo 12 Prácticamente Vamos a leerlo Y Vamos a ir dando Algunas pautas Algunos Elementos Curiosos De lo que es Este texto En comparación Con Como Dios Nos llama Cada uno de nosotros Así es ¿Lo leemos ya? Sí Lectura del libro Del Éxodo Cuando Yahvé Vio que Moisés Se acercaba Para mirar Le llamó De en medio De la salsa Moisés Moisés Él respondió Aquí estoy Le dijo No te acerques Aquí Quita las sandalias Que llevas Puestas Porque el lugar Que pisas Es suelo sagrado Y añadió Yo soy el Dios De tu padre El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Moisés Se cubrió el rostro Porque temía Ver a Dios Yahvé Le dijo He visto La aflicción De mi pueblo En Egipto He escuchado El clamor Ante sus opresores Y conozco Sus sufrimientos He bajado Para librarlo De la mano De los egipcios Y para subirlo De esta tierra A una tierra buena Y espaciosa A una tierra Que emana leche Y miel Al país De los cananeos De los hititas De los amorreos De los pericitas De los jibitas Y de los jebuceos El clamor De los israelitas Ha llegado Hasta mi Y he visto La opresión Con que los egipcios Los afligen Así que Que ponte en camino Yo te envío Al faraón Para que saques A mi pueblo Los israelitas De Egipto Moisés dijo A Dios ¿Quién soy yo Para ir al faraón Y sacar de Egipto A los israelitas? Dios le respondió Yo estaré contigo Y esta será La señal De que yo te envío Cuando Hayas sacado Al pueblo de Egipto Daréis culto A Dios En este monte Palabra de Dios Te alabamos Señor Ya en este texto Bueno Se marca Las pautas De como Es esta vocación Y podríamos Introducirlo En un contexto Específicamente Dentro del libro Del éxodo Después de que Moisés Huye De Egipto Y Está pastoreando El rebaño De su suegro Getró Él encuentra Esta zarza Encendida Y le llama La atención Podemos decir Que Una de las condiciones Del ser humano Que es muy curioso Y en la vocación Podemos decir Principio De vocación La vocación Empieza como Una curiosidad En primer lugar Una curiosidad Podría hablar Personalmente Yo no tenía Ni idea Si existía El seminario En la diócesis Conocía A los sacerdotes De mi parroquia Pero No sabía Ni siquiera Como se formaba Entonces Cuando Me entra La inquietud Una simple curiosidad Junto con mi hermano mayor Fui a los encuentros Por vocaciones Por simple curiosidad Y por Como dice el dicho La curiosidad Mató al gato Y en este caso Dios me Me sedujo Y me atrapó En mi En mi llamado personal Igual Moisés Vemos el texto Específicamente Cuando Moisés Mira la zarza Dice Voy a acercarme Para ver este Extraño caso Porque Que no se consume La zarza Y ahí entra Podemos decir El contacto Dios Nos capta La atención Y luego Cuando estamos Ante el Ya empieza La primera Uno de los primeros pasos De Podemos decir Aceptar La divinidad Que tenemos Ante nosotros Así es Y antes de empezar Como a reflexionar Sobre estos Cinco puntos Que se hacen Importantes Que se encuentran En este pasaje En el resto De la Biblia Y también Actualmente En cada llamado Que el Señor Pues hace A cada persona Como que vuelven A repetir nuevamente Estos cinco Elementos importantes Pero antes Quisiera que reflexionáramos Sobre Cómo se da Este acontecimiento De la llamada Que Dios le hace A Moisés En primer lugar Notamos que Dios le llama Y le dice Moisés Moisés Es decir Por su nombre En segundo lugar Moisés Responde Pero Una vez que Dios llama Y una vez que El candidato Responde También exige De un elemento Muy importante Que es la obediencia Y Yahvé le dice Quita las sandalias Que llevas puestas Porque el lugar Que pisas Es suelo sagrado Inmediatamente Moisés Se quita las sandalias De los pies Y Continúa observando Aquel maravilloso Espectáculo Que se va Que se está desarrollando En aquella sala Sardiente ¿Por qué digo esto? Por el hecho De que Puede ser Que hay un jovencito Que nos esté Mirando en esta noche O un padre De familia Puede ser Que su párroco El delegado O en cualquier movimiento Que se encuentre Dentro de la iglesia Le diga Vos tenés vocación Al sacerdocio Aquí lo que hay que hacer Es responder Y al mismo tiempo No rehusar A ese llamado Que el Señor Pues le hace Y obedecer Si Dios me llama Aquí estoy Para obedecerle Para acercarme a Él Para entregarle la vida Más adelante Pues entrando ya Con los otros elementos Que se van encontrando En este pasaje Es Primeramente La descripción ¿Descripción de qué? Precisamente De la necesidad Que el pueblo israelí Pues está viviendo Necesidad Max Hermano Néstor Y hermanos televidentes Que actualmente Como que se está volviendo A repetir nuevamente Tenemos una sociedad En Honduras Metida Embuida ¿En qué? En sangre Muerte Corrupción Y hace falta Que hayan jóvenes Comprometidos Para que puedan Liberar A este pueblo Que está sufriendo Por eso yo quiero Que Hagamos un poco más De conciencia Y hagamos un compromiso Con nosotros Con la sociedad Pero sobre todo Un compromiso con Cristo Para poder Sacar A este pueblo Que está Pues sufriendo Y que tanto necesita De alguien Que se comprometa Tomando en consideración La lectura que hemos escuchado De la vocación de Moisés En el caso suyo Por ejemplo ¿Qué similitud tiene Este llamado de Moisés Con respecto al llamado Que Dios le hizo a usted O le ha hecho a usted En su vocación? Algo muy importante Por el hecho de que Primeramente Dios llama Independientemente De las edades En primer lugar A mi me llama Dios Pues siendo aún Todavía un niño Que no tiene pues Razón O no puede observar El panorama Del ambiente En que se está desarrollando Sin embargo Dios me llama Y en ese sentido Lo más maravilloso Es de que Esa vocación Pues Dios la va Como Preservando Y al final Me voy dando cuenta De que hay necesidad De que De que de un compromiso Con la sociedad Y con la iglesia Y mi objetivo era ese Querer Servir a Dios Y a mis hermanos Dentro de la iglesia Entonces por tanto Eso fue lo que Lo que más me llamó la atención Y viendo también El ejemplo Que me dio mi párroco Que en ese tiempo Era Monseñor Hoy Monseñor José Usted viene de la parroquia De Nuestra Señora de Fátima De Las Lajas De Las Lajas Están en sintonía Pueden observar imágenes De lo que es el seminario Mientras desarrollamos este tema Ustedes pueden ir viendo ahí Lo que es el ambiente Que se vive en el seminario En el caso del hermano Max Viene de una parroquia De Ciguatepeque También Como Moisés Recibió algún día Ese llamado Y pues hasta el día de hoy Gracias a Dios Se mantiene Y ya Está bien avanzado En su vocación Pero ¿Qué elementos Similares tienen Tuvo su llamado A lo que Le sucedió a Moisés Según nos cuenta El Antiguo Testamento? Bueno En mi caso Pues Igual Por gracias de Dios Pues yo Logré integrarme Dentro de la pastoral juvenil Grupo de liturgia Y Estuve también Como asesor De infancia misionera Participaba En un programa De radio Que tenía Bueno Que tiene actualmente Todavía la pastoral Juvenil De la parroquia En radio San Juan Pablo II Y esto Lo tenía Pues a la edad De 15 años Estaba muy comprometido Y Irónicamente Entré A la iglesia A los 14 O sea que Fue un proceso Bastante rápido Dios me Me quiso Agarrar lo más rápido posible Y Yo en ese servicio Que brindaba Pues me daba cuenta Que No sé Como que me hacía falta Todavía Miraba las necesidades A veces Acompañaba a los padres A las comunidades Estando en el servicio De liturgia Pues miraba todo Lo que era La entrega De sacerdotes Especialmente Teníamos Bonita relación Y a pesar de que Mi casa también Está cerca de la parroquia Conocía muchos sacerdotes Entonces yo Miré la imagen También Y vi el esfuerzo La necesidad Y como dije antes Como simple curiosidad Dije yo Voy a ir A A ver Que 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 puedo Que me puede dar el señor Entonces Como una curiosidad Yo soy el segundo Hijo De seis varones Con mi hermano mayor Empezamos ese proceso Porque los dos Estábamos igual Comprometidos Entonces Él ya Decirió su vocación Ya es Padre de familia De tres hermosas niñas Y Pues el señor A mi me logró Conquistar Entonces Pero igual Está el punto esencial De la Primero como decíamos La curiosidad Y también Ver la necesidad Porque No podemos decir nunca Que ya estamos Completos El número de sacerdotes No El señor Roberto Tiene esa idea De Parroquias más pequeñas Con mayor cantidad De sacerdotes Y hace falta ¿Qué le podemos decir Nosotros A A los que nos Están viendo Quizás jóvenes Quizás niños Padres de familia Yo creo que La familia Y los padres Juegan un papel importante En el caso de ustedes ¿Qué reacción Tuvieron sus padres O sus familiares Cuando ustedes Les manifestaron Esta decisión Me voy al seminario Voy a ser sacerdote ¿Qué reacción tuvieron? ¿Fue favorable? ¿O se extrañaron? Comencemos con Con nuestro hermano Bonerges ¿Qué reacción Tuvo su familia? Sí Como les dije anteriormente Dios me llama Dentro de una edad De entre 5 y 6 años En ese periodo Pues se va ¿Cómo se llama? Metiendo esa semilla En mí Cuando ya tengo Uso de razón Y empiezo a ver De que es en serio Que el señor Pues confirma Mi llamado Le dije a mi papá Y a mi mamá En la noche Me acuerdo que era de noche Y le dije Yo Me voy a ir para el seminario Y voy a ir para el seminario Quiero ser sacerdote Ellos me dijeron Bueno Es tu decisión Te vamos a apoyar En lo que podamos Esa es tu decisión Empezaron ellos Como a aceptar Ya directamente Quizás hasta el año pasado Que empezaron a creer Ya que era Que la cuestión Pues iba en serio Antes pues ellos Me miraban llegar a la casa Tranquilo Me recibían Y ya Pero hoy Como que ya veo Que más en serio Y empiezan ya a aceptar Que si pues Es algo que va Que va seriamente En el caso de Max Vamos a ver Que nos puede decir Como reaccionó su familia Sus padres Sus hermanos No se me va a olvidar Fue Como el mes de mayo Estaba en la cocina Con mi mamá A mi siempre Yo he tenido esa relación Con mi mamá Muy muy estrecha Y bromeo con mi mamá Bastante La regaño bastante Y ella también ¿Verdad? Bueno Ella es mi madre Pero Estábamos en la cocina Platicando Ya era de noche Y yo le dije Mire que No sé Me dan ganas De entrar al seminario Y me quedo viendo Y me dijo ¡Qué barbaridad! Te vas a ir Me dice No Solo es una cosa Y me quedo viendo Y No Si te vas a ir Me dice Las madres lo conocen A uno Bastante Y ella me dijo ¡Qué barbaridad! Yo quiero conocer Tus hijos Me dice Entonces Yo me puse a reír No se preocupe Allá hay cinco más Que le van a dar Un montón de nietos Y Bueno Ella no No estaba muy presta Al inicio Pero Cuando le dije A mi papá Mire que Tengo la curiosidad De entrar en él En el caso de él No me dijo nada Me dijo Excelente Está bueno Yo te apoyo Me dijo Entonces No Por De parte de él Pues No había ningún problema Y Igual Toda la familia Siempre O sea Quizás Podría decir De mi papá No No extrañara Que yo Entrara al seminario Porque me miraba Bien comprometido En la iglesia Le hubiera extrañado Que otro Quizás De mis hermanos Se hubiese metido Pero Igual O sea Dios no quiere decir Que Porque Estamos en la iglesia Siempre rezando Puede entrar alguien Al seminario Hay casos De otros hermanos En el seminario Que han tenido Una vida Bastante Trágica En su mundo Y que Dios Los ha llamado Entonces En mi caso Gracias a Dios He tenido Esa bendición De De agradecer A mis papás Porque en un momento Me dijeron No No queremos O sea Que ellos siempre Han estado Prestos Mi mamá Es muy apegada A mi Cuando yo Entra al seminario Fue un solo Llanto Total Hasta Cada vez que Bueno Los últimos dos años Cada vez que iba a la casa Se ponía a llorar Porque no le gustaba Que yo me viniera Pero Es parte del proceso Del Dejar Todo Por Cristo Muy bien Interesante Entonces Lo que nuestros hermanos Max Y Bonerje Nos comparten Pero llega el momento Que vamos a hacer Una pausa Musical Vamos a compartir Con ustedes Un video Pero antes Quiero saludar Al hermano Fernando Geck El que está En sintonía Y dice Los felicito Por el programa Y saludos A los seminaristas Que Dios les bendiga A mi También a mi Ayijado Iván Ernesto Están en sintonía Total Me dicen Mis compadres Allá en Palo Pintado Y a todos los que nos están viendo Vamos a hacer una pausa En este momento Musical Quiero que disfruten El siguiente video Quiero que lo analicen Que escuchen la letra Que escuchen la música Y luego continuamos Con la segunda parte Tenemos mucho que compartir Con ustedes Estamos en el programa En el rebaño del buen pastor Del instituto de formación Para laicos Escuela de Pastoral Continuamos Porque eres la razón De mi vida Mi fuerza Consuelo Y alegría Porque eres El amor Que yo soñé Y sin ti Estoy perdido Y nada soy Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Al postrarme en tu presencia Estoy temblando Consciente de mi nada Y pequeñez Y al levantarme Con tu espíritu Tu siervo consagrado Yo seré Mi vida Como santo Relicario Tu presencia A los hombres Llevará Y en mis manos Tus manos Los bendecirá Y en mí Tu corazón Los amará Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser De tu amor Estoy sediento Señor En ti Todo lo encuentro Y soy feliz Y en mi pecho Tu palabra Incontenible Con su fuego Al mundo entero Abrazaré Y no importan Ya las dudas Y el temor Tu amor Todo lo puede Y venceré Y no importa Lo que venga Si a mi lado Paso a paso Contigo Contaré Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Tú eres Digno De ser Preferido Amado Y servido Sobre todo Señor Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Escerdote para siempre ¿Quieres saber lo que es la escuela de pastoral? Pues bien Te lo diré El Instituto de Formación para laicos al servicio de la pastoral parroquial Como lo llamamos de manera abreviada escuela de pastoral es una institución de enseñanza religiosa Constituida por la aprobación de la Asamblea General de Sacerdotes de la séptima zona de pastoral de la arquidiócesis de México en agosto de 1975 El objeto del instituto del instituto de formación es la instrucción religiosa de grado intermedio dirigida hacia los seglares ya sean jóvenes o ya sean adultos y sigue dos fines como número uno es que reciban una instrucción básica y una formación religiosa personal como número dos es que se capaciten en orden para ser ellos mismos agentes evangelizadores para beneficio de sus comunidades parroquiales y los ambientes en que se desarrollan. El Instituto de Formación es el organismo que realiza los fines que persigue el equipo laico al servicio de la pastoral Mediante la formación de sus alumnos en la vida interior de solidaridad, el estudio profundo de la religión católica y la capacitación para realizar el apostolado El Instituto de Formación te espera con los brazos abiertos, Cristo te llama y seré luz y sal Gracias por continuar con nosotros a través de Marte TV en el programa en el rebaño del buen pastor del Instituto de Formación para laicos Escuela de Pastoral que también pues nosotros tenemos un profundo interés por ayudar a las vocaciones y por promover el seminario que tanto también nos ayuda verdad nosotros cuando tenemos nuestras convivencias o tenemos nosotros nuestros eventos siempre recurrimos a los padres del seminario ellos siempre nos han apoyado con temas con eucaristía y nosotros también queremos que ustedes conozcan acerca del seminario y también conozcan acerca de la vocación quizá alguien de los que nos está viendo puede tener alguna inquietud y en este momento pues se puede sembrar esa semillita en el corazón de cada uno de ustedes entonces hermanos estábamos hablando antes de la pausa musical muy bonita por cierto verdad la canción sacerdote para siempre quiero ser podemos ver el papel del sacerdote dentro de la iglesia dentro del mundo que no es cualquier cosa verdad cuando el sacerdote consagra cuando el sacerdote eleva el pan verdad y que se convierte en el cuerpo de Cristo es algo muy impresionante nuestros hermanos yo quiero preguntarles para continuar con el tema cuando ellos antes de tomar la decisión para entrar en este proceso cuando ellos asistían a la eucaristía que miraban en el sacerdote o que miraban en la eucaristía sentían algo de verse ellos algún día en ese papel en ese trabajo de presidir una eucaristía bueno como decía anteriormente he tenido la ventaja de que bueno como mi casa bueno la casa de mi papá está a menos de media cuadra de la parroquia san pablo los padres así cuando podían iban a tomar café convivían con nosotros entonces siempre al inicio miraba sacerdote en un lugar muy alto pero al tener esa cercanía le vi la podría decir así la dimensión humana también son personas que aunque se escuche gracioso pero también comen también les pega hambre sueño se cansan tienen sus dificultades entonces yo vi eso y me llamó mucho la atención igual en la eucaristía como tenía esa posibilidad de asistir los domingos y día de semana también porque dentro del colegio pues me daba tiempo para ir siempre tenía ese hecho de como de ofrecimiento ofrecerme a dios desde que entré a la pastoral juvenil pues yo le decía al señor yo no sé qué hacer con mi vida tú mira qué vas a hacer entonces creo que con dios no se juega porque si tomó en serio las palabras que le dije y no me arrepiento obviamente no me arrepiento me siento dichoso de tener ese privilegio de convivir con los hermanos en el seminario el privilegio de tener la eucaristía todos los días es una enorme bendición y que definitivamente vale la pena seguir seguir en este proceso nuestro hermano Bonerje que tenía de párroco a Monseñor Roberto en ese entonces Fray Roberto hoy nuestro obispo que miraba usted en la persona de Fray Roberto en ese momento él solamente llegaba una vez por semana hasta el 2011 a celebrar misa a Lajas pero uno de los momentos que más me impactaba precisamente era cuando él se empezaba ya a revestirse y empezaba la profesión de entrada más cuando le acompañaban otros sacerdotes y eso por un lado, el otro cuando él pues aceptaba las ofrendas del pan y del vino y en el momento precisamente de la consagración en que él pronunciaba aquellas palabras de que pronunció Jesús en su momento y otro de los acontecimientos también que me llamaban mucho la atención y que llenaban mi vocación era la hora santa, la hora santa pues siempre mantenía semanalmente y así en general puedo decir que esos dos acontecimientos la misa, principalmente en la profesión de entrada, en la consagración y la hora santa semanal fueron momentos que me quedaba totalmente observando aquellos acontecimientos recordando aquel momento cuando pues Monseñor José iba llegando a aquella iglesia y tenía pues yo entre unos, que se yo, 5 o 6 años y él se paró frente a la iglesia, iba con su carro, se bajó con su hábito y también iba otras hermanas de la comunidad Inmaculada Concepción que también iban allí y en ese momento pues volvía otra vez como a repetirse nuevamente y eso pues continuaba llenando otra vez para y así por el Señor pues iba manteniendo esa semillita Bueno, que interesante verdad, todo este proceso pero también creo que bueno, yo y los hermanos también que nos están viendo quieren conocer acerca del seminario que se hace en el seminario que es el seminario también que se hace y que no se hace dentro del seminario ¿qué hacen ustedes? ¿sólo estudian? ¿sólo están en oración? ¿o qué? ¿qué queremos darnos cuenta un poco acerca de lo que sucede en nuestro seminario? Bueno, eso creo que cada seminarista que tiene la oportunidad de salir del seminario o hacer sus compras o cuando viajamos la gente nos hace una infinidad de preguntas y de por la cuestión de que hay muchas ideas negativas o malos entendidos de lo que sucede en el seminario primero, el seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes como mirábamos en el video que ponían al inicio es el lugar donde se forman los sacerdotes para una entrega total se estudian en cuatro áreas ahí está el seminario mayor, Cristo, sumo sacerdote ese es el nombre de nuestro seminario Dios es sano y hay que hacer la diferencia, ¿verdad? en realidad, como decía al inicio Néstor somos la única diócesis en Honduras que tiene el propio seminario diosesano la arquidiócesis en Tegucigalpa, el seminario mayor Nuestra Señora Azullapa es interdiocesano quiere decir que las demás diócesis mandan a sus seminaristas ahí y ahí se forman y luego ellos regresan a su diócesis nosotros tenemos esa enorme bendición que somos fruto de la diócesis y se queda en la diócesis y formado por el clero prácticamente el clero de la misma diócesis entonces está esa enorme bendición de que, pues, el seminario enriquece parte de lo que es la misión de la diócesis Monseñor Roberto el apoyo que ha dado al seminario entonces, y dice, ¿verdad? en este momento estamos viendo donde nos formamos espiritual, intelectual, pastoral y humanamente son las cuatro áreas donde nos formamos y, bueno, vamos por partes porque son muchos los elementos en la parte espiritual, Guaner bueno, primeramente a la luz siempre de la palabra que hemos escuchado una vez que el candidato se siente llamado acepta el llamado pues antes de ser preparado es preparado en la parte espiritual esas cuatro áreas que van llevándose en conjunto y en la parte espiritual que es como, digamos la columna vertebral de todo este proceso de formación en primer lugar nos levantamos a las seis de la mañana seis y media estamos en la capilla para empezar con el rezo de laudes hasta ahí como por las cuarenta y cinco luego viene una hora media hora de meditación de siete y quince y luego la santa misa siete y quince a ocho todos los días la santa misa todos los días todos los días esto se va repitiendo esto luego a las seis y quince de la de la tarde tenemos rezo de vísperas de siete y media rezo de santo rosario seguidamente terminando con el rezo de las completas y ese es el itinerario que se va llevando en la parte espiritual ahí pues en el seminario hacemos de todo todo lo que lo que un joven puede hacer afuera ahí lo hacemos jugamos fútbol cantamos reímos también lloramos en algún momento es tan difícil realmente con los exámenes estas semanas están llorando estamos en semana de exámenes ahorita es complicado pero hay algo que un elemento que varía los jóvenes en el mundo pues hacen todo esto mientras que en el seminario se hace todo teniendo como centro la persona de Cristo se hace sanamente exactamente si y teniendo como centro la persona de Cristo que es la pregunta pues más importante en nuestra casa de formación y algo que también podríamos apuntar por ejemplo mucha gente cuando llega al seminario hermano Ernesto ha tenido la oportunidad de ir varias veces y si usted quiere ir hermano puede hacerlo solo de comunicarse al seminario al teléfono 27 17 07 04 las visitas específicamente de movimientos y grupos las recibimos los domingos porque es el día que menos actividad tenemos por lo general la gente cuando llega y mira el seminario se quedan asombrados porque por ejemplo tenemos tele o sea miramos tele escuchamos música hay computadoras porque tenemos que hacer trabajos hay exigencia en el estudio y tienen facebook los seminaristas y ahí iba yo tenemos el acceso también a las redes sociales porque no hay que hay que negarlo somos jóvenes y estamos metidos en un mundo donde la parte tecnológica es importante también entonces el propio seminario tiene una página en facebook pueden buscarlo seminario mayor Cristo sumo sacerdote ahí está le dan me gusta miran las publicaciones que tenemos hay fotos de los paseos de los exámenes de todo lo que sucede en el seminario se está publicando ahí también tenemos parte de lo que es la pastoral que hacemos la participación en programas de radio transmitimos el programa echando las redes a través de radio católica de Comayagua los sábados a las 3 de la tarde también lo transmitimos para radio San Miguel Arcángel los domingos hacemos un enlace vía internet desde el seminario para Marcala los domingos a las 3 de la tarde y por radio San Juan Pablo II también transmitimos los domingos a las 5 o sea que tenemos ese proceso también de estar interactuando con la gente por medio de la radio y la gente pues pasa muy muy pendiente de este programa según nos platican los hermanos es de los programas que más se escucha por ejemplo en radio San Juan Pablo II donde tengo bastante cercanía ellos me platican igual en Marcala hablan bastante nuestro obispo Monseñor Roberto ¿qué es para ustedes Monseñor? Monseñor Roberto definitivamente es un padre para nosotros el apoyo que nos hace en el seminario es grandísimo valoramos la presencia de él él llega 2, 3 veces al mes a celebrar otra vez y a estar con nosotros siempre que está con nosotros tiene que hacer alguna broma algo gracioso para bueno es parte como de la familiaridad y el aspecto jocoso alegre que tiene con nosotros no nos quejamos Monseñor él pasa muy pendiente de nuestras necesidades si ocupamos algo mire Monseñor que hay una deficiencia en esto o lo otro y ya está presto ¿verdad? entonces ¿para qué? él es un padre es un modelo para nosotros y tenemos esa ventaja también de que platicamos cada 2 veces al año tener pláticas directamente con él de cómo va la evolución de nuestra vocación y él pasa pendiente también de nuestras necesidades físicas espirituales de todo lo que necesitamos él también pasa muy pendiente los formadores del seminario tengo entendido que tantos sacerdotes como laicos les imparten clases para ustedes ¿qué percepción tienen de los formadores que creo que la mayoría son de nuestras dioses y los sacerdotes no vienen de otros dioses sino que son propios? bueno partiendo también de 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 la persona de nuestro obispo pues tienen ese mismo carácter de ser digamos la misma dimensión de ser como padres para nosotros por el hecho de que son los que están pendientes las 24 horas del día con nosotros en momentos de enfermedad de dificultad alguna crisis que que el candidato esté pasando son ellos los que están atendiendo todo esto por tanto tienen ese sentido paternal para cada uno de nosotros y hay laicos que llegan pues a impartir unas clases más que todo en el área de de filosofía ya en la litología pues son más los profesores sacerdotes pero igual todos tienen ese mismo sentido de querer lo mejor para cada uno de nosotros para tener pues un clero formado aquí y con esa visión de bueno en ese sentido más que todo pues de conocerlo directamente en el mismo ambiente en que nos estamos desarrollando ¿Actualmente cuántos seminaristas están en nuestro seminario? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración el seminario como son dos etapas prácticamente está el año propedéutico o introductorio que es el primer año que se hace, está en Ciguatepeque allá hay cuatro muchachos y aquí en Comayagua donde tenemos los estudios filosóficos y teológicos habemos 29 seminaristas en la casa prevocacional que es un proceso anterior a los jóvenes que no tienen los estudios de secundaria hay aproximadamente 13 jóvenes que están sacando carrera entonces tenemos un número grande definitivamente un número grande de seminaristas no quiere decir que ya estuvo como el señor Roberto siempre dice aquí todavía hay cuartos vacíos para que vengan muchachos a llenarlo hay parroquias donde no hay ningún seminarista entonces ahí es una invitación para estos hermanos que nos escuchan lancen las redes y los padres de familia también no solo pidan vocaciones ofrezcan a Dios sus hijos para que puedan nacer más vocaciones bueno para que vean ustedes han podido observar las imágenes los seminaristas juegan fútbol tienen un equipazo de fútbol dije que no hay ningún equipo que le gane así que si alguien quiere retarlos pues entonces que vaya al seminario porque es invencible este equipazo de los seminaristas tienen teatro sí, actuamos ustedes se fijaron que los seminaristas cocinan, lavan su ropa nos toca chapear, haciar todo eso entonces podemos ver nosotros verdad que es una vida normal una vida muy alegre, muy bonita la que ellos llevan no pensemos nosotros que vemos un seminarista y que bucha, que serios o que rígidos ellos también se ríen ellos también bailan, cantan siempre todo sanamente y con Cristo como centro estamos ya terminando el programa quisiera que para finalizar podamos dar un mensaje a nuestros hermanos porque el seminario ellos como seminaristas y el seminario en general necesita de nosotros tanto de nuestras oraciones espiritualmente nuestro apoyo pero también económicamente porque el seminario sobrevive de las ayudas que nosotros como iglesia damos hay muchas campañas que se han montado de la libra del amor y de las ofrendas los talonarios para el seminario entonces es importante que nosotros lo apoyemos tanto espiritual como materialmente yo quisiera que nuestros hermanos pudieran dar un mensaje de invitación a nuestros hermanos que nos ven para apoyar el seminario y también una invitación vocacional a aquellos que quizás sienten ese llamado a poder acercarse al Señor verdad que días hay encuentros vocacionales a quien tienen que llamar todo eso verdad bueno en primer lugar para que ustedes sepan hermanos el seminario pues los documentos de la iglesia lo dicen es el corazón de la diócesis porque ahí se forman los sacerdotes los pastores de la iglesia entonces es importante hermanos que usted también se identifique con nosotros nosotros vamos a agradecerle infinitamente su colaboración de cualquier forma que sea no les estamos pidiendo dinero no les estamos pidiendo cosas en específico lo que usted nos quiera colaborar lo puede hacer por medio del obispado o con cualquier o por medio de sus sacerdotes párrocos ellos pueden hacer llegar todas sus ofrendas y de igual forma a los jóvenes que tienen inquietud vocacional aquí en Comayagua hay encuentros vocacionales el segundo sábado segundo fin de semana de cada mes justamente este sábado hay un encuentro vocacional empieza de las ocho y media y termina el domingo con el desayuno prácticamente hay un proceso de un año de estar en estas reuniones y el joven que tiene esa inquietud como decía San Juan Pablo II no tenga miedo si Dios nos llama es un privilegio en primer lugar no somos dignos pero si Dios lo hace es porque en su plan infinito de misericordia Él nos ha visto nos ha amado y nos ha llamado para esta misión Hermano Bonerges así es quiero invitarle más que todo a los jóvenes que quizás puedan sentir esa inquietud vocacional primeramente pues a no resistirse al llamado que les ha hecho y a no encerrar o a no englobar ese llamado que el Señor le ha hecho meramente a la parte humana en primer lugar porque esa es una iniciativa de Dios y por tanto si Dios nos llama también Él pues nos promete su acompañamiento su asistencia ya se lo dijo Él en su momento a Moisés yo estaré contigo donde que y yo pues pondré las palabras en tu boca y todo eso pues es una cuestión de de Dios nos toca a nosotros únicamente responder y responder de una manera pues libre ánimo a los jóvenes que nos están mirando en esta noche y que se sienten ese llamado esa inquietud vocacional pues que se acerquen a estos encuentros que ahí pues está el Padre Ruperto listo para acompañarlos agradezco hermanos su participación y que hayan aceptado nuestra invitación gracias al Padre Ruperto también que que fue quien designó a a los hermanos elegidos para venir a este programa este día esperamos tenerlos en próximos programas verdad que nos acompañen porque nuestro instituto también tiene ese interés en poder promover la vocación y también a ustedes hermanos visitemos el el seminario apoyamos el seminario y vamos donde nuestros hermanos también a compartir con ellos algún domingo algún fin de semana vamos a finalizar el programa porque el tiempo se nos termina solo con esta invitación estoy llamando a tu puerta mira yo estoy llamando y si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré a su casa y cenaremos juntos el instituto de formación para laicos de la escuela pastoral te invita a que formes parte y que te formes en la fe católica las clases las clases ya iniciaron desde septiembre y les invitamos a que puedan inscribirse en la parroquia Nuestra Señora de la Merced los domingos entre las 9 y las 11 de la mañana la matrícula está abierta para que podamos formarnos hermanos que Dios les bendiga sigamos siendo luz y sal en nuestra vida para reunir y servir ya vienen las noticias muchas gracias hasta la próxima y que nuestra Madre Santísima también nos cubra con su manto bendiciones no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado